Vamos a dejar de lado la fusión, está claro que no seréis capaces de hacerlo a tiempo. Es que Aquela no sabe. ¿Qué? ¿Por qué tiene que ser culpa mía? Hacen falta dos para fusionarse. Control y si me salía. Te podías fusionar, Control y no, porque viviste casi toda tu vida con él. Y acabaste teniendo cierto nivel de compenetración. Al parecer, para fusionarse, hay que tener el mismo equilibrio emocional y armónico que la otra persona. Esto es explicado por Mikecrack.exe, que le dice que por eso pudo fusionarse Control y no, porque tenían el mismo nivel de compenetración. ¿Lograrán Aquela y Mike compenetrarse el uno al otro correctamente? Es una gran pregunta.